Música Bebé, pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día yo siempre te amaba, no lo vuelvo a repetir Si ahora es una verdad, no lo podías dormir Quien era el que te acompañaba, el que siempre estuvo a mí Si no me hubieras pedido, te juro me he corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, beba y lo malo, fico respondido No te herediste, yo me enorme mi corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción Y sus queridos de nada, pero con su propia voz No te herediste, mis costores se le dieron Que el sueño es 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 nuevo No te herediste, no te herediste, no te herediste, no te herediste En algún otro lugar No te herediste, no te herediste, no te herediste Si ahora es una verdad, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir Quien era el que te acompañaba, el que siempre estuvo a mí Si no me hubieras pedido, te juro que yo he corrido hasta el fin del mundo No te herediste, no te herediste En algún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar